Mirándose a mí, yo no grité, a la tierra, yo grité, a la tierra. La gente sale huyendo, mirando, yo no cao, yo no sé, 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 no sé. La gente sale huyendo, mirando, yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La gente sale huyendo, mirando, yo no sé. La gente sale huyendo, mirando, yo no sé, 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 no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!